DJI OM6 o DJI OM5 Estos dos parecen hermanos de la misma mamá porque tienen un diseño muy similar por fuera Pero hermanos de diferente papá porque tienen un color distinto Pero bueno, en los siguientes minutos yo me voy a encargar de decirte Cuáles son esas diferencias sustanciales que tienen uno y otro Para que al final de este video puedas tomar una decisión De cuál es el que más te gusta después de los datos que te voy a dar O cuál es el que más te conviene, por ejemplo, de acuerdo al teléfono que vayas a usar Así que arranquemos de una vez con este versus esta comparativa entre el DJI OM6 y el DJI OM5 Empecemos hablando de la portabilidad y en este caso tendremos en cuenta dos factores Uno, las dimensiones y dos, el peso En cuanto a dimensiones, las diferencias son mínimas Plegado o desplegado, el DJI OM6 es ligeramente más alto que el DJI OM5 Ahí en pantalla inclusive se puede estar evidenciando Y en cuanto al peso, apenas son 17 gramos la diferencia entre uno y otro El DJI OM6 pesa 309 gramos Y el DJI OM5 pesa 292 17 gramos en la mano no se siente básicamente como nada Entonces en cuanto a la portabilidad, estos básicamente se dan la mano Pasemos ahora a hablar del diseño Y aquí quiero hacer un paréntesis En la versión 4 el diseño de este estabilizador era bastante robusto En la versión 5 se fueron al otro extremo los diseñadores de la empresa de DJI Porque generaron un estabilizador demasiado ya pequeño y muy lineal Que para mí era bastante incómodo, por ejemplo, de sujetar Y en este caso para mí el 6 tiene un diseño mucho mejor ¿Por qué? Porque me liaron entre la robustez de la versión 4 SE Y la sencillez extrema de la versión 5 Y generaron un diseño que tiene lo mejor de ambos Pero este tiene un plus ¿Cuál? Te da la opción de escoger dos colores Está disponible en color gris Claro que es este que tenemos acá Y también está disponible en color rosado El DJI OM6 solo viene disponible en color gris pizarra Creo que lo llaman los fabricantes gris pizarra Sí, ten en cuenta que los colores claros se les nota más el mugre A los colores oscuros se les nota mucho menos el mugre Si me preguntan a mí Yo opto en cuanto a diseño por el 6 Características mejores de diseño del 5 y del 6 Y además a mí me encanta el color gris Pero allá tú tomas tu propia decisión ¿Te gustan los colores grises claros o rosado? Ahí está el 5 Vamos a analizar ahora la batería Un aspecto muy relevante A la hora de tú seleccionar un dispositivo electrónico Por supuesto ¿Cuánto tiempo te va a dar de uso Ese aparato que tú vas a comprar? Bueno, el 6 tiene una batería de 1000 mAh Y el 5 tiene una batería también de 1000 mAh Por lo tanto en este caso se dan la mano Así que si sales de tu casa Con alguno de estos dos dispositivos en tu bolsillo Con una carga de la batería del 100% Entonces te van a dar un uso de 6 horas con 24 minutos Y si lo descargas por completo Este caballero se va a demorar 1 hora y 24 minutos en cargar Y este 1 hora y 30 minutos en cargar Por lo tanto en cuanto a batería En este versus en este comparativo Ustedes dos, el 6 y el 5 Se dan la mano Vamos a hablar ahora de la compatibilidad Un factor demasiado relevante Si tú te quieres comprar uno de estos estabilizadores Vean, en mis redes sociales Ustedes me han dejado saber múltiples veces Las preocupaciones que tienen Con respecto a la compatibilidad del DJI OM 5 Especialmente con los teléfonos de Android Este señor, el DJI OM 5 Tiene muy baja compatibilidad Un listado de teléfonos compatibles Bastante reducido con los teléfonos de Android No es el mismo caso que con los teléfonos de Apple Los teléfonos de Apple El DJI OM 5 Prácticamente puede usarlos desde el iPhone 10 En adelante un 100% de compatibilidad Pero si nos pasamos al DJI OM 6 Ahí está un poco más mediado Está un poco más equilibrado En el DJI OM 6 hay unas características Que están disponibles para los teléfonos de Apple En la aplicación Mimo Pero hay otras características Que están disponibles solo en los teléfonos Android Por medio de las aplicaciones nativas De estos teléfonos Entonces ya se medía un poco Se equilibra un poco la compatibilidad Eso y además de que La abrazadera magnética De el DJI OM 6 Es más grande Más ancha Por lo tanto le permite Manejar un rango de teléfonos Más amplio La de este es un poco más pequeña Por lo tanto Muchos de los últimos teléfonos Que son demasiado grandes Esa abrazadera se le va a quedar muy justica Como cuando a alguien le queda Talla S Talla S Y se mete en un pantalón talla S No le va a funcionar De esa manera Queda claro este capítulo de compatibilidad El DJI OM 6 Tiene mucha mayor compatibilidad Con la mayoría de los teléfonos Ya sea Apple o Android El DJI OM 5 Viene con Bluetooth 5.0 Y el DJI OM 6 Viene con Bluetooth 5.1 La diferencia es mínima Ambos tienen puerto USB tipo C Y utilizan la misma aplicación DJI Mimo M-I-M-O Por si no sabes como se escribe El DJI OM 5 Trae el Active Track 4.0 Y el DJI OM 6 Trae el Active Track 5.0 La diferencia entre estas dos versiones De rastreo automático Yo ya las he probado arduamente Y no me parece bastante sustancial Pero hasta este punto Muchas de estas comparativas De estos datos Que hemos analizado Entre uno y otro Casi que están muy a ras Pero de aquí en adelante La cosa va a cambiar Empecemos con lo siguiente El DJI OM 6 Viene con Quick Start O Inicio Rápido Que es una característica Que no trae el 5 Y es bastante Bastante práctica Que quiere decir Que tu tan pronto Desdoblas los ejes del 6 Se enciende Y tan pronto lo pones Si estas utilizando Un teléfono de Apple Tan pronto lo pones El teléfono En tu estabilizador Ya puedes abrir la aplicación El DJI OM 5 No tiene inicio rápido Tu tienes que desdoblarlo Desplegarlo Oprimir este botón de encendido Poner el teléfono Y buscar manualmente La aplicación Esa característica Me parece Bastante práctica A la hora de hacer Usos diarios Del DJI OM 6 Y he dejado para el final Una de las características Más relevantes Que para mi Para Hamilton López Decanta rápidamente El criterio Con respecto A cual de los dos Comprar Y es La utilización De sus botones Ahí les va lo siguiente Normalmente Cuando una empresa De tecnología Saca una nueva versión De un teléfono Esta nueva versión Normalmente Es un paso adelante Así sea grande O pequeño Pero es un paso adelante Con respecto a su versión anterior El DJI OM 5 Para mi Para mi No fue ese caso La versión anterior Al 5 Que es el 4 Tenía unas prestaciones Brutales Una batería Increíble Tiene capacidad De carga De carga reversible Tiene una batería El doble Más del doble De grande Tiene un mejor diseño Tiene todo Cuando salió el 5 Nos zamparon Este aparatico Pequeñito Chiquitico Feito No se No me gustó Para nada Los botones Del 5 Son El joystick Es básicamente Una palanca De bolia Sencilla De pasta Con una sola velocidad Se perdió Muchísimas cosas Y yo decía Por favor Entonces ¿Cómo irá a hacer el 6? Va a estar Bajándole para abajo Menos mal Cuando sacaron el 6 Me llevé Una grata sorpresa ¿Por qué? Porque en el 6 Retomaron el joystick Por ejemplo Que habían dejado En el 5 Que es un joystick Que te ofrece Diferentes velocidades Solo moviéndolo acá En esta versión En el 5 Si tú querías cambiar La velocidad del joystick Tienes que ir hasta la aplicación Y hacerlo desde allí En este se puede hacer Inmediatamente Controlando En el 5 El botón lateral El que te sirve para zoom Es demasiado incómodo Estalla el dedo gordo A veces no lo encuentras Cuando lo estás usando En el 6 Sacaron esta espectacular Y como la rueda lateral Que se desplaza Arriba y abajo Con tu dedo De manera muy suave Y que además Te sirve para Controlar el zoom Y puedes oprimirla Y puedes hacer muchas cosas En el 6 Tiene también Este panel Que te muestra La batería El estado actual Del estabilizador El tipo de Modo de estabilizador Sin que tengas Que ir a la aplicación Además El DJI OM5 Los motores Tienen un leve sonido Cuando tu lo estás manejando En un entorno Que es relativamente silencioso Y mueves al estabilizador Los motores Tienen un sonido Que puede quedar Incluso registrado En el video Mientras tu estás grabando Y se escuchan los motores Y ya para que cedremos Esta comparativa Hablemos del precio El DJI OM6 Está disponible En la página oficial Desde 159 dólares Estadounidenses Y el DJI OM5 Está disponible Desde 129 dólares 30 dólares Que para mi Si los tienes Si no es problema Esos 30 dólares Es definitivamente Tu mejor decisión Ir por el 6 Si estos últimos Aspectos Que te dejé Hace poco Que no me gustaban Del 5 Para ti No son relevantes Si a ti te gusta Es el color Si te gusta Que si te parece Que esos 30 dólares De menor De costo Del 5 Vale la pena Ahorrárselos Y que el 5 Tiene los elementos Que son suficientes Para lo que lo vas a usar No sé Quieres grabar TikTok Quieres sencillamente Que el video Te quede estable Bueno Pues ahí tienes La decisión Es totalmente tuya El dinero Es tuyo Tú verás Que haces con el dinero Yo lo que pongo En este video Es la información Sobre la mesa Y te ayudo Y ya tú decides Que cartas jugar De esta manera Creo que no se nos queda Más información Por contrastar Antes de irnos Permítanme Agradecerles Infinitamente Por todo el apoyo Que le están dando A mi canal Por ver mis videos Espero que les sean útiles Espero seguir haciéndolos En el futuro Nos vemos en una siguiente oportunidad Chao Pues Chau